hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre primero que ha tenido que abrirle todas las reyes y gran problemas con los arvinos diré cuáles al vino porque no sacó ningún pues pues mira como lo vuelvo de aquí y yo seguirme todos los días yo tengo que tener una persona porque ya no estás en una persona que me llevaba todos los paro de aquí todos los par aquí fue activo el gran problema de aquí sólo voy a explicar para que me entendáis como el primero cría darbino pues mira queréis cría darbino por aquí tenéis cría darbino estos son arvinas 100 machos por todos siempre no hay nada pienso arvinas no se diga que no tenemos que ser hay arvinas vale vamos a empezar por ahí porque hay tampoco esto concretamente no tengo más pues será me he puesto a revisar macho y hembra macho y hembra y hay sólo voy a decir porque aquí hay 20 20 no son de 21 2 3 4 5 6 7 7 7 macho es decir hay 7 macho 1 2 3 4 5 6 7 y después hay 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 es ponemos 20 y 32 7 7 8 32 es que lo que tenía que hacer que lo que tenía que hacer que lo que tenía que hacer que es lo que tenía que hacer abril porque todo esto está lleno de hembra y ahí es lo que habrán dos machos dos machos dos machos y ahí quiero que hay un más donde las filas con menos están aquí hay más un macho para todo esto, que me coja bien, que no, que voy a hacer, 7 machos para todo esto, he tenido que coger y abrirlo, y los demás, 2 hembras, 2 hembras, 2 hembras, y digo, güero, 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 increíble, increíble, pero cierto, este es el gran problema que estoy teniendo yo, este año, con los jardinos, todos con hembras, todo, todo es todo, todo, y yo no me sale ningún macho ya aquí, porque ya no meto ya aquí, ni un paro más, lo he hecho, ya está, que voy a hacer, un aviario comunitario, comunitario, es decir, que ponga la hembra donde quiera, mucho de esto, y el macho que esté por aquí, dando viajes, estupar, avisando y pisando, para que tengan sitio, donde están todas las hembras, le he puesto ahí, cantidad de nido, cantidad de todo, que estén comiendo en condiciones, que están los machos y las hembras muy bien, y que hagan lo que quieran, cuando quieran, y como quieran, otra cosa no puedo hacer, ¿vale? Que este es el gran problema que tengo, ¿vale? Ahora, los fallos son los fallos, y ahora voy a mirar, los, voy a mirar, los perlados, los perlados, los perlados hay, pero averizamos las mismas, ¿vale? Que mirad, se están poniendo ahí, pero, yo lo que quiero es que pongan todo ahí, recogiendo huevos con una canastilla, y después le iré metiendo todo lo demás, porque aquí no se va a saber ni cuán macho, ni cuán hembra, y ya está, el año que viene voy a intentar de coger todo, mira, 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 ahí ha pisado, ahí ha pisado lo mismo, toma ahí, toma, cuando hace mi idea, funciona, ahí le ha metido un garbañazo, ahí está, ahí está, le ha metido un viaje, la habéis visto en directo, ¿qué es lo que pasa? Es que ese macho que va a pisar a todas las hembras de aquí, a todas las hembras de aquí, por aquí, con todos los huevos que pongo, le pongo una canastilla, que mirad, que ya va, es todo lo que recogió hoy de, de albino, tres, seis huevos, y la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, esos son todos huevos, pero bueno, vamos a probar, vamos a tener suerte, y cuando yo vaya metiendo, o el horror a la blanca, o el amarillo a la blanca, huevos, o venga, le meto otro viaje, y así iré, otra cosa no puedo hacer, es que no puedo hacer otra cosa, no tengo más, más solución, y a todos estos de aquí, cuando yo le doy esto, pues le meteré dos, como son ardinos, pues da exactamente igual, o le meteré niños completos, que no sé qué voy a hacer, pero en fin, señores, ya lo habéis visto, esto funciona, y el gran problema que sigáis así, lo soluciono, feliz sábado, pasadlo bien, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otro youtube, una saluda, hasta el próximo vídeo, ya sabéis que la tienda del canario, todo lo que necesitéis, cualquier duda, Juan, no va a esto, lo que sea, ponerlo en el whatsapp de la tienda, que yo ayudaré, vale, que os contestará, o yo, o mis trabajadores, muchísimas gracias por estar aquí, hasta otra, señores, hasta mañana, un saludo.